¡Dimelo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es el señor? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo, mi amor? Juegos fritos Vamos a pararlo, me parece que ya está bien, ¿no? ¡Buenísimo! Pero vos, ¿están con hambre? Yo no, yo sí Bien. ¿Vos vas a hacer chef? No, yo voy a hacer bols de su vida como mi mamá ¿Y el chef? ¿Chef es cocinero? Sí, voy a hacer chef Muy bien, entonces, tengo una lección para los dos El chef va a cuidar que el guardia de seguridad no se ponga a cocinar mientras los adultos duermen Y el guardia de seguridad va a cuidar que el chef no le ponga mierda a las personas mientras duermen, ¿está bien? ¡Muy bien! Tenemos un trato ¡Mamá ya está!